8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ya en el siglo II saludaba San Ireneo en la Madre de Jesús a la Nueva Eva. Pero fue dentro del segundo milenio cuando poco a poco fue apercibiéndose la Iglesia del Depósito revelado referente a la Inmaculada Concepción de María. El Papa Pío IX la proclamó solemnemente el 8 de diciembre de 1854. Hacía casi cuatro siglos que el Papa VI IV había extendido la fiesta de la Concepción Inmaculada de María a toda la Iglesia de Occidente, 1483. Himno, y, de Adán el primer pecado, no vino en vos a caer, que quiso Dios preservaros, limpia como para él, de vos el Verbo Encarnado, recibió humano ser, y quiere toda pureza, quien todo puro es también, si Dios autor de las leyes que rigen la humana Grey, para engendrar a su madre, ¿no pudo cambiar la ley? Decir que pudo y no quiso parece cosa cruel, y, si es todopoderoso, con vos no lo habrá de ser. ¿Qué honrar al Hijo en la Madre derecho de todos es, y ese derecho tan justo, Dios no lo debe tener? Porque es justo, porque os ama, porque vais su Madre a ser, os hizo Dios tan purísima, como Dios merece y es. Amén. Y, Eva nos vistió de luto, de Dios también nos privó, e hizo mortales, mas de vos salió tal fruto que puso en paz y quitó tantos males, por Eva la maldición, cayó en el género humano, y el castigo, mas por vos la bendición, fue, y a todos dio la mano Dios amigo, un solo Dios trino y uno a vos hizo sola y una, mas perfecta, después de Dios no hay ninguna, ni esa Dios persona alguna mas acepta, oh cuanto la tierra os debe. Pues que por vos Dios volvió la noche en día, por vos, mas blanca que nieve, el pecador alcanzó, paz y alegría. Amén. Y, ninguno del ser humano, como vos se pudo ver, que a otros les dejan caer y después les dan la mano, mas vos, virgen, no caíste, como los otros cayeron, que siempre la mano os dieron con que preservada fuiste. Yo, cien mil veces caído, os suplico que me deis, la vuestra y me levantéis, porque no quede perdido, y por vuestra concepción, que fue de tan gran pureza, conserva en mí la limpieza, del alma y del corazón, para que de esta manera, suba con vos a gozar, del que sólo puede dar, vida y gloria verdadera. Amén. Oración. Padre, la boca se nos llena de cantares y el corazón rebosa de alegría, porque se acerca el nacimiento de tu Hijo, que levantó del sueño a los pastores y sobresaltó a los poderosos. Pero sobre todo llenó de gozo a su madre María, que había vivido un adviento de nueve meses. Ella, sencilla como la luz, clara como el agua, pura como la nieve y dócil como una esclava concibió en su seno la palabra. Concédenos que, a imitación suya, seamos siempre dóciles al Evangelio de Jesús y así celebremos en verdad de fe la Pascua de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, oh bien, oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo.